¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y espero que te guste también y bienvenido a otra clase de inglés en línea. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y espero que ustedes también. Y bienvenidos a una nueva clase de inglés en línea. Ya se me había olvidado lo que dije. Pero bueno, en fin, este... Vamos, como les expliqué el video pasado, en la próxima semana de su ejercicio de evaluación. Por lo tanto, estuvimos repasando lo que era el vocabulario de la unidad 7. Si no lo han visto, les recomiendo que vean el video pasado y ahí viene. Y si no, pueden ver el vocabulario en la unidad 7 de su student book. Y bueno, hoy vamos a ver el repaso de un tema que, de hecho, por lo que yo he visto, y la verdad es que me siento muy contenta y muy feliz de que realmente estén estudiando y estén, de verdad, comprometidos con sus estudios. Eso, de verdad... ¡Muchas felicidades! En serio. Eh... Bueno, este tema es acerca de What time is it? Telling the time, que es... de qué hora es y todo eso. Es un repaso porque este tema también viene en su ejercicio de evaluación. Cosa que creo que no les va a costar nada de trabajo porque ustedes son bien inteligentes y, como les digo, estoy muy contenta de que realmente estén estudiando y repasando los temas. Bueno, vamos a hacer rapidísimo un repaso, una dinámica, ya conocen la dinámica, yo les paso las imágenes del vocabulario porque va a ser la dinámica correspondiente al vocabulario que vimos el video pasado. Les va a pasar rapidísimo tres imágenes y ustedes, pues es la forma en la que ustedes pueden ir repasando también esas palabras, ¿de acuerdo? Ok, entonces les voy a mostrar la primera imagen, que es esta. De acuerdo, tenemos la segunda imagen. Muy bien, y por último la tercera. De acuerdo, muy bien, tiempo. En este caso, entonces, vamos a ver a qué correspondían las palabras o, bueno, las imágenes correspondientes a las palabras del vocabulario de la clase pasada. Entonces, la primera imagen correspondía a biking, recuerdan que era andar en bicicleta. La segunda imagen correspondía a lo que era skating, que en este caso era patinar, ¿de acuerdo? Muy bien, no estuvieron tan complicadas y si no les acertaron, pues ya saben, hay que repasar el vocabulario, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a comenzar súper rapidísimo con este repaso porque realmente, se los vuelvo a repetir, realmente esto ya les quedó súper claro a la mayoría de ustedes. Y pues este repaso también es para aquellos que, pues a lo mejor y no le han entendido muy bien al tema de cómo decir la hora, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos principalmente la pregunta que es para referirnos a lo que es decir el tiempo, o en este caso la hora, que sería, what time is it? What time is it quiere decir qué hora es, ¿de acuerdo? Cada vez que alguien les pregunte what time is it es porque ustedes tienen que dar la hora, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos el ejemplo de un reloj y aquí se los pongo. Muy bien, habíamos quedado, como dice ahí, habíamos quedado que los relojes de manecillas, así se les llama, tienen tres manecillas, ¿ok? La primer manecilla, en este caso en inglés se llaman hands, como manos, hands, pero nosotros sabemos que son manecillas, ¿de acuerdo? Entonces, la primer manecilla nos indica, es una manecilla que es la larga, nos va a indicar los minutos, ¿de acuerdo? El movimiento de la manecilla larga nos va a indicar los minutos. La manecilla corta, que en este caso ahí se muestra como una manecilla de color azul, nos va a marcar la hora. Y la manecilla que vemos que se está moviendo constantemente en el reloj, nos va a marcar los segundos. ¿Saben cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos. Entonces, esa manecilla que se está moviendo, que es el segundero, se va a estar moviendo 60 segundos siempre, por eso nunca se detiene. ¿De acuerdo? Cada 60 minutos la manecilla larga se mueve un minuto más y así va moviéndose hasta que va cambiando la hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para marcar los minutos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vemos, el reloj consta de números del 1 al 12. El 12, como lo vemos, está hasta arriba en la punta. Y ese, para decir minutos, nos va a indicar que cuando la manecilla larga esté puesta. Escuchen bien. La manecilla larga de long hand, la manecilla larga esté apuntando al 12, siempre nos va a indicar que es en punto. ¿De acuerdo? Si ustedes pueden checar un reloj digital, viene por lo general como 00. Eso nos quiere decir que es en punto. Y para decir una hora en punto, vamos a decir o'clock. ¿De acuerdo? Ok. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo. En este caso, nos está marcando lo que sería la manecilla azul, que sería la manecilla corta. Nos está marcando las 10. Y la manecilla larga nos está indicando que está en el 12. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, cuando la manecilla larga se encuentra en el 12, vamos a decir que es en punto. O sea, o'clock. Aquí, entonces, nos está diciendo, it is 10 o'clock. Son las 10 en punto. It is 10 o'clock. Quiero que vean aquí la gramática, como se pronuncia son las 10 en punto. Siempre vamos a poner it, que va a ser en este caso referente a la hora. Is, que es el verb to be correspondiente a it. Y después vamos a decir la hora. En este caso, la manecilla larga está apuntando al 10. Y ahí, entonces, la manecilla cortita, perdón, que es la azul, sí va a decir el número correspondiente al que está señalando la manecilla. En este caso, serían las 10. Y o'clock dijimos que es cuando la manecilla larga, en este caso es la de color rojo, está apuntando al 12. Por eso se dice, it is 10 o'clock, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando la manecilla larga está apuntando a otro número que no es el 12? Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo con un pequeño reloj que yo hice. Y quiero que lo observen, ¿de acuerdo? Ok, y aquí. Quiero que observen, ay, quiero que observen que tenemos la manecilla corta. Esta manecilla corta, déjenme un ratito para atrás para que lo puedan ver, ok. La manecilla corta está, dijimos que la manecilla corta eran los, las horas, ¿no? Entonces nos está indicando que son las 10, exacto, it is 10. Pero la manecilla larga está apuntando al 3, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a contar los minutos cuando se refiere a la manecilla larga? Vamos a multiplicar cada número por 5, ¿de acuerdo? Entonces, el 1 se va a referir a que es el 5, ¿sí? Que es el, ay, perdona, el 5, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la manecilla larga esté apuntando al 1, vamos a decir que son las 10 con 5. It is 10, 5, ¿de acuerdo? Si la manecilla larga está apuntando al 2, va a ser 10, ¿de acuerdo? It is 10, 10, ¿de acuerdo? 2 es igual a 10 porque 5, 10, 5 por 2 es 10, ¿ok? Cuando esté apuntando al 3, vamos a referirnos a 15, ¿de acuerdo? Así como sucesivamente vamos a ir multiplicando cada número por 5. En este caso, si mi manecilla larga, que es el minutero, me está apuntando al 3, ¿cómo diríamos? It is 10, vamos a ver, primero decimos la hora, manecilla corta, it is 10, 15, ¿ok? No son las 10 con 3, sino son las 10 con 15, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Si no, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar la manecilla larga y vamos a apuntarlo ahora a lo que sería el 6, ¿de acuerdo? En este caso, en este caso, como pueden observar, la manecilla larga nos está apuntando al 6. Dijimos que íbamos a multiplicar cada número por 5. En este caso, el 5 sería 25 y el 6 sería 30. ¿Sí bien? ¿Sí bien? ¿De acuerdo? Entonces, si me está apuntando al 6, vamos a decir que son las 10 y media, que serían 10, 30. ¿De acuerdo? 10, 30. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así sucesivamente. Si está marcando al 7, sería 35, que sería 35. Cuando esté marcando en el 8, sería 40. That is 40. En el 9, sería 45. En el 10, sería 50. Ajá. Y en el 11, sería 55. Así, 5. Y así vamos viendo cómo se va cumpliendo toda la hora. Por eso, si le sumamos 5 más al 12, nos va a decir que serían en punto. 0, 0. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Mi manecilla corta va a apuntar al 6. My short hand is in 6. And my long hand, y mi manecilla larga va a apuntar al 10. So, what time is it? Entonces, ¿qué hora es? It is, vamos a decir, it is, 6, 50. ¿De acuerdo? Son las 6, 50. Muy bien. Realmente esto, ya lo han entendido. Yo me di cuenta ahora que hemos tenido las clases en línea. De verdad que ya lo entendieron. Entonces, supongo que ya no se les va a complicar. ¿De acuerdo? Entonces, solamente recuerden los números 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 50. Bueno, en este caso sería hasta el 55 o 59. Y con eso, de verdad, ya aprendieron a leer la hora con los relojes de manecillas. Entonces, les recuerdo que esta parte de su examen viene bien. Este tema viene en su ejercicio de evaluación. Así que repásenlo muy bien. Y, bueno, espero que le hayan entendido que les haya servido para que lo sigan repasando. Les voy a dejar una actividad en plataforma y eso sería todo. ¿De acuerdo? Les iba a comentar que... Ah, sí, de las clases en línea. Las clases en línea las vamos a estar teniendo los miércoles a las 9. Para que se quieran conectar, aquí abajo tienen lo que es el ID y el password para poder ingresar a las clases en línea. Que sería el ID y la contraseña. Y, bueno, así nos podríamos estar viendo y repasando aún más los temas y que aprendan más, ¿vale? En fin, cuídense mucho. Los extraño mucho. Mucha suerte a todos. Bye, bye.